El Pleno del Consejo Nacional Electoral aprobó los documentos electorales, papeletas de devotación y actas de escrutinio para la consulta popular y referéndum que se realizará el próximo 4 de febrero del 2018. Esta es la papeleta electoral con la que más de 13 millones de ecuatorianos ejercerán su derecho al voto el próximo 4 de febrero de 2018 para la consulta popular y referéndum. El diseño de la misma fue aprobado este miércoles en el Pleno del Consejo Nacional Electoral. La que vamos a aprobar es ya elaborada y trabajada con el personal técnico del Instituto Geográfico Militar. Son ocho medidas de seguridad que propuso el Instituto Geográfico Militar. El documento es en tamaño A3 con trata de color para que se puedan diferenciar las siete preguntas. Cuenta con las bandas y sechos de seguridad. Es decir, es un documento inalterable. Esa es la información que de manera general puedo dar al público porque obviamente al tratarse de medidas de seguridad lo que tratamos es de que sea un documento inviolable. El uso de biombos para las votaciones serán los mismos que se utilizaron en elecciones anteriores. Así lo explicó el consejero Mauricio Tayupanta. Vamos a utilizar para que haya una facilidad de tiempo en la votación de los ciudadanos tres biombos. De tal manera que la persona llega a la junta del receptor al voto, se identifica y tiene facilidad en tres biombos para votar. Según el consejero Paul Salazar, el 21 de diciembre de este año se tiene previsto arrancar con la impresión de los documentos que estará a cargo del Instituto Geográfico Militar. Esta labor en paralelo vamos a sostenerla en cuanto a la integración también de los paquetes electorales. De tal manera que hasta aproximadamente entre el 20 y 21 de enero concluiremos tanto la impresión de las papeletas electorales así como de los documentos electorales. En los próximos días los consejeros deberán definir el cronograma electoral. Informó Priscila Cadena.